Muy buenas tardes a todos, a todas quienes se han conectado a esta charla informativa. Primero decirles que como ministerio, primero que nada decirles que estamos conscientes de las consecuencias que implica la implementación de la ley 20.420 para nuestro sector. Esta ley ha sido promulgada en enero del 2022, es por ello que se abre este primer espacio de información para poder dimensionar el impacto de estas modificaciones. Como ministerio decirles primero que nada eso, que existe una conciencia respecto de la problemática que tenemos para nuestro sector, reconocemos esas dificultades. Y en segundo término, en esta misma charla quisiéramos poder despejar dudas sobre la implementación de esta ley. Básicamente eso es lo que queremos lograr, el objetivo de esta charla es poder despejar dudas sobre esa implementación. Y por otra parte contarles también con mucha claridad que nuestras autoridades están trabajando en que los servicios involucrados puedan comprender la naturaleza del trabajo cultural. Como hemos dicho varias veces desde el ministerio, tanto la ministra Brodsky como la subsecretaria Andrea Gutiérrez y la subsecretaria Carolina Pérez, efectivamente el trabajo cultural se entiende como un trabajo, como parte del sector productivo y como un aporte al país. Por lo tanto también somos un sector que incide mucho en la economía y por esas razones nuestras autoridades están trabajando justamente para que estos servicios puedan estar en común. De ese modo, hoy día mismo la subsecretaria está en reunión con el director de impuestos internos, por otra parte la ministra en reuniones con Hacienda, así que esperamos poder en el futuro próximo informar nuevas novedades. Por ahora, para nosotros es muy importante, hicimos estos días, abrimos un canal en nuestra plataforma de economía creativa, economía creativa.cultura.gob.cl, en donde pudimos también colgar algunas preguntas. Ustedes fueron allí indicándonos, mostrándonos su impresión respecto de esto, su molestia en algunos casos y también sus consultas. Así es que esa la hemos traspasado al equipo de impuestos internos. Vamos a intentar responder la mayoría de esas consultas ahora. Algunas nos acaban de llegar hace poquitas horas, así que esas también se están procesando. Luego de la jornada, nosotros vamos a dejar abierto el correo electrónico economía.creativa.cultura.gob.cl, se lo vamos a indicar en el chat, para que ustedes si se quedan con dudas o hay otros comentarios que nos quieran hacer y que nosotros podamos transferir el equipo de impuestos internos, nos hagan llegar allí. Nos vamos a ocupar personalmente de que todas esas inquietudes lleguen al equipo profesional experto y puedan ser resueltas. Por ahora, voy a presentarles también a Marianela Salgado. Ella es la jefa del área de habilitación tributaria del servicio de impuestos internos, a quien agradezco especialmente su presencia, su posibilidad también de apoyarnos en un periodo de año muy complejo, en un cierre de año. Así es que gracias, Marianela. Te doy el pase también para que presente a nuestros colegas de impuestos internos que vienen también acá con la mejor voluntad a poder explicar de qué va esta nueva normativa. Muchas gracias. Hola, hola a todos y a todas. Gracias, Carolina. Sí, para nosotros igual como institución es súper importante. Agradecemos que ustedes nos hayan contactado para poder apoyar en resolver estas inquietudes. Sabemos que es un tema que complica, que asusta, pero estamos aquí con la intención de poder orientar en todas las materias de las preguntas que pueden ir surgiendo en el sentido de la afectación que genera este nuevo IVA en la prestación de servicios. Así que vamos a tener una charla aquí, los expositores van a mostrar una presentación y después vamos a tener un espacio para poder ir abordando algunas de las preguntas que han surgido. Y como bien decía Carolina, la idea después es poder consolidar, recoger las inquietudes que vayan quedando, ir consolidando esas preguntas y también dar ese espacio para poder aclarar aquellas que vayan quedando en el tintero. Para no ocupar más tiempo, yo les voy a presentar a los expositores, va a estar trabajando con nosotros Pedro Riquelme Rojas, él es fiscalizador tributario, trabaja en el equipo de gabinete de la Subdirección de Asistencia al Contribuyente. Y también va a estar trabajando con nosotros Manuel Bravo Urrutia, también fiscalizador tributario del Departamento del Ciclo de Vida de la Subdirección de Asistencia al Contribuyente, experto en documentos tributarios electrónicos. Así que sin más, también les agradecemos a ellos la participación, la voluntad, el tiempo. Estamos todos con el cierre del año bien complicado, así que de verdad eso se agradece mucho. Y entiendo Carolina que esto lo vamos a grabar, pero veo, no sé si ya lo estamos grabando. Sí, perfecto. Así que sin más, yo también les dejo el pase y gracias también por esta oportunidad de poder apoyar. Gracias, adelante Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes, voy a, en honor al tiempo, proceder a compartir pantalla para que disfrutemos de la presentación. Ahí sí, por favor, me pueden confirmar cuando ya esté disponible. Ahí se ve, pero hay que poner la nueva presentación, Pedro. Ahí se alcanza a ver, ¿o no? ¿Manuel? Sí, se ve el archivo completo, Pedro. La idea es que ojalá lo pudieras poner en modo presentación. Pero sí está visible en la pantalla. Déjame. Ahí debería haberse entonces. A ver, si me confirma, se ve ahí. Ahí está en modo presentación. Sí, perfecto. Entonces, para poner en contexto la ponencia del día de hoy y desde ya agradeciendo la audiencia que tenemos y por sobre todo ustedes de darnos esta posibilidad de hacer una bajada a la normativa, a quienes les atañe, a quienes les toca finalmente. El propósito del día de hoy es referirnos en específico a las modificaciones que van a entrar en vigor a contar del 1 de enero del próximo año, en específico con el IVA a los servicios. Sabemos que es un tema que es bastante polémico y por lo mismo a nosotros institucionalmente nos gustaría aterrizar un poco las expectativas que se puedan haber generado con respecto a la ponencia del día de hoy. Nuestra misión el día de hoy va a ser explicar los cambios que trae la norma y ver cuáles son las opciones que establece, por ejemplo, la transformación de contribuyentes a sociedades de profesionales para que queden exentos de IVA en términos generales. De más está decir que no es nuestra misión el día de hoy ni tampoco nuestro propósito institucional el emitir algún tipo de pronunciamiento con respecto a las consecuencias que pueda tener en la actividad del día a día una norma como esta o en definitiva cualquier cambio de la legislación tributaria. Sin más rodeos entonces damos inicio. El objetivo de hoy es comprender las principales modificaciones establecidas como les decía en la ley veintiún mil cuatrocientos veinte de que fue promulgada en febrero de este año en específico como ya les comentaba con respecto a a a la ley de ventas y servicios. Dividiremos la ponencia el día de hoy en tres grandes tópicos. El primero hacer ver los cambios legales a a a líder de los servicios. Vamos a hablar de la resolución exenta número ciento quince de este año que es la que establece el procedimiento para que los contribuyentes puedan transformarse en sociedades de profesionales y ahí detallaremos eh primero que requisitos hay que cumplir y en segundo cuáles son las distintas alternativas que se barajan dentro de esa resolución. para después pasar a un par de ejemplos que ilustrarán esperamos de manera más clara para ustedes cuál va a ser el impacto en las diversas actividades económicas con la entrada en vigor de esta normativa. Ahí sí. Para poner las cosas en contexto primero vamos a definir conceptualmente qué es un hecho grabado de IVA. Si bien lo que nos convoca el día de hoy son los servicios no podemos eh perder de vista que también están grabados con IVA las ventas. ¿Ya? Y para ciertas eh situaciones en donde no se cumplen todos los requisitos de un hecho grabado básico ya sea de venta o de servicio. el legislador contempló que iban a haber ciertas ventas de de ciertos productos o ciertas prestaciones de servicios que iban a ser denominadas como hechos grabados especiales. Pero en específico lo que nos convoca el día de hoy son los cambios referentes al hecho grabado básico de servicio. ¿Ya? Lo cual está definido en el artículo dos de la ley de IVA. ¿Actualmente qué servicios se encuentran afectos a IVA? Como les decía en el artículo dos de la ley de IVA tenemos eh la definición de servicio. En donde vamos a entender que van a estar grabados con IVA las acciones o prestaciones que una persona realiza para otra. y por lo cual percibe un interés prima, comisión, o cualquier otra forma de remuneración siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los números tres y cuatro del artículo veinte de la ley de impuesto a la renta. Y es en específico este punto probablemente el más importante que vamos a tocar el día de hoy porque finalmente es el gran cambio que establece la norma a contar ya desde la próxima semana. En ese sentido, el número tres del artículo veinte de la ley de impuesto a la renta establece que las actividades relacionadas al comercio de la industria estarán eh entendidas como eh servicios afectos a IVA, así como en el número cuatro establece que comisionistas y martilleros, por ejemplo, también van a tener que soportar el pago de impuesto de IVA. Como les decía, tenemos eh ciertos requisitos que cumplir para que hablemos de un hecho grabado básico de servicio, ¿ya? Son cuatro requisitos copulativos, ¿qué quiere decir esto? Que tienen que cumplirse los cuatro para que estemos frente de un hecho grabado básico de servicio. En donde, a diferencia de lo que ocurre con las ventas de productos, acá no es necesario que exista una habitualidad, ¿ya? Eh, basta con que se preste servicio una vez para que, si se cumplen todos los requisitos, sea eh un hecho grabado básico de servicio. En segundo lugar, que se percibe un pago. En tercer lugar, que es el cambio en el que vamos a hablar más eh en detalle en los próximos minutos, es que estos servicios correspondan a actividades mencionadas, como veíamos en la lámina anterior, en los números tres y cuatro del artículo veinte de la ley de impuesto a la renta. Y por último, que los servicios deben ser prestados o utilizados en Chile. Si tenemos esos cuatro requisitos, eh, vamos a estar hablando siempre de un hecho grabado básico de servicio. Actualmente, ¿existen servicios exentos de IVA? Sí, existen servicios exentos de IVA. Y tenemos eh dos grandes grupos, por así definirlo. Los que están contemplados dentro del artículo doce, letra E, de la ley de IVA, que son los que están apareciendo de manera gradual en la lámina que ustedes pueden ver, como eh, por ejemplo, algo que atañe directamente a a la actividad que que realiza la gran mayoría de los asistentes a esta charla, las entradas de espectáculos, que si tienen el visado, la resolución que que cataloga a al evento como un evento cultural, eh, en resolución emanada por el ministerio de las culturas, eh, las entradas van a quedar exentas de IVA, ya este este es un ejemplo de una exención, una exención real, ya si bien eh, la venta de entrada, eh, per se estaría, estaría grabada, es un hecho grabado de de servicio, eh, el legislador contempla, en este caso, una exención real a esa a esa situación, siempre que se cumple el requisito, como ya sabemos, que exista esta resolución del ministerio de las culturas, catalogando el evento como un espectáculo cultural o artístico. Y también tenemos, eh, otro tipo de exenciones, ya, si antes hablábamos de las que estaban contempladas en el artículo, eh, doce de de la ley de de IVA, ahora tenemos exenciones que son personales, acá no es una exención que está dirigida a una actividad, sino que a quien la realiza. Ya, por ejemplo, eh, la exención que existe a la lotería de concepción, a los hospitales del estado, a los establecimientos de educación, ya, para que también, eh, eh, si es que no lo sabía, eh, tengan este conocimiento, ya que existen tanto exenciones activas como a quienes son los prestadores. Y es súper importante, eh, eh, destacar desde ya que estas exenciones se mantienen a contar del del próximo año, ya, lo que va a pasar, y es lo que vamos a ir viendo a continuación, es que cambia la definición de servicio. Y eso es lo que genera, eh, principalmente el el cambio en quienes van a estar grabados con IVA. entonces como les decía vamos a pasar ahora a ver las modificaciones pero antes de seguir un pequeño resumen el propósito del día de hoy reitero es explicar la norma en segundo lugar muchas de las cosas que están acá podrían ser sujetos de cambio pero nuestra misión el día de hoy es relatar lo que está en vigencia al día de hoy y que si nada cambia en los próximos días estaría en vigencia ya la próxima semana nada descarta que pudiesen haber cambios pero reitero al día de hoy la ley está estipulada en estos términos y es ese el principal propósito de esta exposición y además destacar que las exenciones que ya contemplaba la ley de IVA en artículo doce y artículo trece respectivamente siguen en vigor para el próximo año cuáles son las modificaciones que vamos a evidenciar de acuerdo a la legislación vigente a contar de el próximo año vamos a tener nuevos servicios afectos a IVA y esto es precisamente porque se elimina la referencia al artículo veinte número tres y número cuatro de la ley de impuesto a la renta si hacemos un poquito de memoria cuando el legislador definía servicios de los servicios que iban a estar afectos a IVA como hecho básico hacía alusión expresa a esta norma por lo tanto al eliminar esa referencia entra todo un cúmulo de de servicios que hasta el día de hoy no estaban contemplados con el pago de IVA tal como les decía la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés prima comisión o cualquier otra forma de remuneración y ya se elimina todo el resto de lo que teníamos como definición antiguamente lo que era que siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los números tres y cuatro del artículo veinte de la ley esta va a ser la nueva definición que vamos a tener entonces para servicios a contar de la próxima semana además se agrega una exención para los servicios de salud ambulatorio pero no se considera los servicios de laboratorio hay que tener presente ese punto y el otro punto que también hay que tener presente y en el cual también vamos a concentrar varios minutos de esta de esta ponencia es lo que tiene que ver con las sociedades de profesionales porque aquí también hay una nueva exención y se comprenden las actividades del artículo cuarenta y dos número dos de la ley de impuesto a la renta que tiene que ver con la los servicios los servicios personales para las sociedades de profesionales según la circular cincuenta que salió en octubre del dos mil veintidós cuáles son los requisitos de exención de ida primero el tipo societario que está prestando el servicio en este caso se establece la exención para las sociedades de personas la composición societaria debe ser de personas naturales u otras sociedades de profesionales eso es un requisito básico para poder cualificar a una sociedad de personas para que pueda hacer uso de esta exención de ida el segundo requisito según lo que instruye la circular cincuenta es que estas sociedades tengan un giro único un giro exclusivo y que esté obviamente sólo relacionado a la prestación de servicios profesionales es decir la dedicación exclusiva a la prestación de servicios o asesorías profesionales por lo tanto si una sociedad de profesionales una sociedad de personas además de prestar un servicio de tener ese código de actividad registrado por ejemplo registra un código de venta de producto ya automáticamente pierde la condición que le permite utilizar esta exención de ida el tercer punto tiene que ver con la prestación de servicios que debe ser para la sociedad esto quiere decir en palabras bien sencillas que todos los socios o asociados eh o colaboradores que eh que eh que que trabajen en 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 esta sociedad de profesionales eh deben eh deben hacerlo no no se permite y es un punto que también vamos a desarrollar más adelante no se permite que hayan eh solamente socios rentistas ya porque eh el espíritu de de esta de esta exención es que se entregue este beneficio a quienes están realizando actividades en sociedad pero como si también lo estuvieran realizando a título personal porque también no hay que perder de vista que la exención para las personas naturales que van a seguir prestando servicios como emisores de boletas honorarios desde el próximo año también va a seguir vigente y una sociedad de personas no termina siendo una cosa distinta que eh el trabajo mancomunado de distintos profesionales que pueden optar por tributar ya sea en primera o en segunda categoría pero que en definitiva su suerte no sería distinta desde el punto de vista del pago del IVA si es que tomaran la decisión de ejercer individualmente estas actividades económicas y en ese sentido las profesiones del de los socios deben ser eh si no idénticas similares eh para que de ese modo se pueda lograr el el propósito de la prestación del servicio profesional como sociedad y como ya les decía en el punto anterior no se acepta que eh existan socios que solo sean rentistas que solo aporten capital deben también eh trabajar eh prestar servicios dentro de la sociedad cuando hablamos de profesiones eh similares o idénticas eh podríamos entender por ejemplo eh el trabajo de un arquitecto y un constructor civil que si bien no son profesiones iguales si apuntan a un mismo tipo de actividad económica ese es el sentido en el que debemos interpretar esa parte con respecto a los servicios o asesorías profesionales las sociedades de profesionales están exentas de IVA la modificación que trae la ley veintiún mil cuatrocientos veinte que la que nos convoca el día de hoy en su artículo seis número dos letra A indica que se amplió la exención de IVA a las sociedades profesionales lo que eh se ve reflejado en una modificación en el decreto ley ocho veinticinco que es la ley de IVA en su artículo doce letra E número ocho vamos a definir las sociedades de profesionales se debe tratar de sociedades de personas esto quiere decir que deben ser sociedades de responsabilidad limitada o colectiva civil que se encuentren íntegramente conformadas por personas naturales que trabajen efectivamente en la sociedad excluyendo la participación de socios capitalistas como veíamos en la lámina anterior y además que se dedique a prestar servicios o asesorías profesionales por intermedio de sus socios o asociados o con la colaboración de dependientes que coayuden a la prestación de los servicios profesionales este último este último punto es importante porque si bien eh ya he mencionado que los socios deben eh trabajar para la empresa no solamente ser rentista eh eso no impide de que tengan en la nómina a otros profesionales contratados o a o a trabajadores que no que no tengan algún título pero lo que sí es importante de que los socios trabajen y que los socios tengan algún título que los habilite para realizar su profesión técnica u oficio eso eso es es lo importante en este punto y con respecto al primero donde dice que deben ser sociedades de personas por ejemplo responsabilidad limitada o colectiva civil acá dejaríamos fuera a las SPA por ejemplo a las sociedades anónimas a las IRL porque una IRL no no es una sociedad es un individuo que se puso el ropaje de una persona jurídica pero es solo un individuo ya para poder tener la definición de sociedades profesionales debiera debiera aliarse con con otro para así formar una sociedad de personas antes de iniciar con el proceso establecido en la resolución 115 de este año nuevamente vamos a hacer un pequeño resumen ya vimos que el legislador estableció exenciones para actividades y también para para ciertos prestadores ya esto está establecido en el artículo 12 y en el artículo 13 de la ley de IVA y estas exenciones reiteramos que se van a mantener para el próximo año una de esas exenciones los ataño ustedes directamente con respecto a las entradas para espectáculos que de acuerdo a resolución emanada por el ministerio de las culturas califique a algún evento como un evento artístico o cultura y ahí van a tener esta exención que los beneficia con quedar libres del pago de IVA por el concepto de las entradas otro punto importante a levantar antes de entrar de lleno con la resolución 115 tiene que ver con la definición de una sociedad de profesionales el primer requisito es que esté conformada por personas naturales o que sus socios también podrían ser otras sociedades de personas pero ya dejamos de dejamos fuera a las SPA por ejemplo o a la IRL quienes si quieren transformarse en una sociedad de profesionales como vamos a ver más adelante van a tener que hacer ajustes en su propia constitución estas sociedades de profesionales deben tener un giro único y obviamente relacionado con la prestación del servicio que los profesionales dado su cualificación avalada por un título profesional técnico les permite realizar estas profesiones las profesiones deben ser afines similares o iguales por ejemplo podríamos tener una sociedad de profesionales constituida exclusivamente por abogados por ejemplo o el otro ejemplo que les colocaba en una sociedad de profesionales en donde podrían cohabitar como socios y trabajadores arquitectos e ingenieros en construcción por ejemplo y el último punto es que acá no hay socios rentistas todos los socios tienen que trabajar pero además se permite que quienes no son socios puedan trabajar contratados sin la necesidad de poseer un título relacionado con la prestación del servicio de esta sociedad de personas por ejemplo eh quién va a estar de recepcionista personas que van a estar eh encargadas de hacer aseo u otras u otras labores si pueden ser eh contratadas no se excluyen no es que solamente en la nómina tienen que estar como únicos trabajadores los socios ya aclarados esos puntos vamos a continuar con eh lo que nos nos indica la resolución ciento quince del dos mil veintidós que intruye el procedimiento para el registro de las sociedades de profesionales y otras acciones de facilitación esta resolución está dividida en cinco resolutivos ya para quienes no han tenido la oportunidad de revisarla les comento que está dividida en cinco resolutivos y el día de hoy vamos a pasar por los cuatro primeros en donde eh tenemos que se establece en en los dos primeros un proceso para eh transformarse en sociedades profesionales uno que es extraordinario y otro que es el común que ya ya existía previo a a esta resolución eh los contribuyentes eh si mal no recuerdo ya desde el año noventa y uno podían eh constituirse como sociedades de profesionales y lo que vino a hacer la circular cincuenta es a refrescar un poco ese tema y la resolución eh ciento quince establece un procedimiento eh extraordinario que es lo más interesante que es lo que vamos a a ver el en la próxima lámina en el resolutivo cuatro vamos a ver unas acciones de facilitación que empleó el servicio de impuestos internos para que sea mucho más expedita esta transición para quienes eh opten por eh realizar lo que dice la resolución y también eh eh por qué no decirlo para quienes eh van a mantener su calidad jurídica no van a hacer los cambios y a contar del próximo año eh van a quedar como contribuyentes de ida también hay facilitaciones eh en esta transición para que sea eh lo menos engorroso desde el punto de vista administrativo para él entonces vamos a ver el primer resolutivo que tiene que ver con el el procedimiento extraordinario para eh formar parte del registro de sociedades profesionales este este procedimiento va a estar ya disponible con tarde el uno de enero y se va a cerrar el treinta de junio del dos mil veintitrés este procedimiento a la fecha como les dije hoy día vamos a hablar de de cómo está eh la norma al día de hoy a la fecha este proceso es único ya es extraordinario y es único se abre el uno de enero y se cierra el treinta de junio de este año y los requisitos eh para poder eh inscribirse en este registro extraordinario de sociedades profesionales son ser sociedad de responsabilidad limitada o colectiva como ya lo veíamos anteriormente que todos sus socios deben ser personas naturales o sociedades de profesionales no siendo requisito adjuntar los títulos soy importante acá esta este procedimiento extraordinario funciona como una declaración jurada por lo tanto no requieren adjuntar documentos ya eh sin perjuicio de las acciones de fiscalización que realice la institución en el futuro pero de momento no requiere adjuntar títulos eh que avalen que los socios eh tienen cualificación para realizar las actividades de la sociedad y tercero no haber emitido documentos afectos se ayuda a contar del uno de enero del dos mil veintidós si emitieron documentos afectos a IVA durante este año deberán realizar términos de giro por sus actividades de primera categoría ya eso establece este proceso es extraordinario y reitero que hasta ahora es un proceso único que se va a abrir el uno de enero y se cierra el treinta de junio del dos mil veintitrés en el segundo resolutivo de la resolución ciento quince tenemos el procedimiento ordinario el cual está dividido para contribuyentes que quieren optar por ser sociedades profesionales al momento de hacer inicio de actividades también cuando ya llevan eh llevan tiempo realizando la operación o si quieren hacer la reestructuración partimos con el inicio de actividades ellos pueden realizar este procedimiento el procedimiento ordinario dentro de los dos meses siguientes al inicio de actividades el el plazo que establece el código tributario en el artículo sesenta y ocho y cómo lo hacen ingresan a la página institucional y van a la petición administrativa que la materia va a ser registro de sociedad profesional ahí van a señalar el rut de la sociedad en caso de ser presentada por un tercero o por un mandatario por ejemplo adjunta la escritura pública de constitución y sus modificaciones adjuntan además los títulos profesionales o no profesionales de cada uno de los socios y por último una declaración jurada si opta a tributar conforme a las normas de primera o segunda categoría pues acá vemos ya diferencia que es mucho más expedito el proceso que se propone de manera extraordinaria y reitero única hasta el momento ya si no tendrían que hacer el procedimiento tal como se establece acá ya vía petición administrativa adjuntando antecedentes y siendo explícito si deciden tributar en primera o en segunda categoría por regla general las sociedades de profesionales como van a realizar actividades de segunda categoría quedan tributando en segunda categoría ya salvo que ellos elijan por única vez el tributar bajo las reglas de primera y ahí van a emitir facturas exentas de IVA o boletas exentas de IVA para quienes eh se animan a tomar esta decisión con posterioridad al inicio de la actividad tienen también un un una ventana que se abre pero está así todos los años en los primeros tres meses eso quiere decir desde el uno de enero al treinta y uno de marzo realizan la misma petición administrativa señalan los antecedentes que vimos en la lámina anterior esto quiere decir que individualizan el root de la empresa en caso de estar presentando la petición administrativa por un tercero eh la constitución de escritura pública adjuntando las modificaciones los títulos profesionales o no profesionales de los socios que trabajan en la empresa la declaración jurada se van a tributar en primera o segunda categoría y por último como ya habían realizado actividades económicas con anterioridad deben también el adjuntar el balance inicial eh según eh las operaciones que hicieron previamente de acá el punto que puede ser más interesante para los asistentes el día de hoy para quienes eh desde el punto de vista jurídico no cumplen el requisito de la forma esto quiere decir son por ejemplo una SPA eh no no son una una sociedad de personas estos contribuyentes van a reorganizarse ya si ellos constituyeron su sociedad vía escritura pública van a tener que hacer las modificaciones eh y presentarla en en la notaría y luego informar al servicio de impuestos internos la transformación o conversión que hayan realizado ahora si constituyeron la sociedad a través del registro de empresas disponible en la página del ministerio de economía eh basta con que hagan la modificación directamente eh en ese portal y luego se envía esa información a esta institución una vez reorganizado puede utilizar cualquiera de los procedimientos que vimos anteriormente si están dentro del plazo el plazo extraordinario podrían tomar ese camino si no lo quieren hacer por esa vía pueden tomar el el camino ordinario que termina en este caso al treinta y uno de marzo pero si se abre todos los años desde el uno de enero al treinta y uno de marzo con respecto al tercer resolutivo tiene que ver con los documentos que van a terminar emitiendo eh las sociedades de profesionales en este sentido el contribuyente que optó por tributar conforme a las normas de primera categoría va a emitir una factura boleta exenta de ida se va a dar un plazo de seis meses hasta el treinta de junio para implementar estos documentos y mientras podrá seguir utilizando boletas de honorarios electrónicos ahora los contribuyentes que no optan a primera categoría es decir que van a tributar conforme a las normas de segunda categoría van a continuar emitiendo estas boletas de honorario electrónica como lo hace actualmente es importante tener claro eh esta distinción en los tipos de documentos que van a emitir dependiendo si van a tributar en primera o segunda categoría y por sobre todo este este plazo que se les da para eh inscribirse en un sistema de emisión ya sea gratuito o si gustan en uno de mercado y con respecto al cuarto resolutivo con respecto al IVA los servicios y las acciones de facilitación eh acá centralizadamente se va a realizar acciones de facilitación esto quiere decir que se va a cambiar la característica de actividades económicas de servicios de primera categoría que actualmente están exentos o afectos eh de IVA los contribuyentes que actualmente utilizan facturas no afectadas o afectadas se les habilitará el documento factura electrónica y el indicador de verificación de actividad lo cual les va a permitir poder emitir facturas eh afectas a IVA sin que además de dan demostrar eh como lo hace normalmente un contribuyente cuando va hace una ampliación de giro afecta a IVA demostrar que va a realizar esa actividad en este caso para facilitar la transición para que sea más amigable y más despedida eh la experiencia que tengan los contribuyentes el indicador de verificación de actividad va a quedar afecto a IVA y se va a incorporar como les decía el documento factura electrónica afecto a IVA dentro de las opciones que que tienen eh en en el sistema de facturación gratuito se utiliza el sistema de facturación de mercado ya tendrán que contactar a su a su proveedor y los contribuyentes que actualmente utilizan boletas de ventas y servicio exenta se les habilitará el documento boleta de venta y servicio electrónica afecto a IVA también esto para los contribuyentes que utilizan el sistema gratuito de emisión de boletas eh de del servicio de impuestos internos pero para quienes tienen alguna solución de mercado ahí deben contactar al proveedor para que las habilite el nuevo tipo de documento ya para ir eh eh concluyendo la parte de 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 exposición vamos a ver un par de ejemplos de actividades si van a quedar grabadas o no a contar del próximo año los servicios prestados por establecimientos de educación hasta el treinta y uno de diciembre este año están exentos de IVA y a contar del uno de enero del dos mil veintitrés van a continuar exentos de IVA como lo vimos anteriormente la exención contenida en el número cuatro del artículo trece de la ley de IVA no ha sido modificada con la entrada en vigencia de la ley veintiún mil cuatrocientos veinte entonces estas son de las exenciones que se mantienen vamos a ver otra situación por los servicios profesionales entrará grabado con IVA un una SPA con giro comercial y servicios profesionales hasta el treinta y uno de diciembre va a estar exento de IVA y a contar del uno de enero del dos mil veintitrés esto va a quedar afecto a IVA porque no cumple con el requisito de prestar exclusivamente los servicios profesionales y además no es una sociedad de personas es una sociedad de capital entonces si quisiera realizar actividad exenta debiera quedarse solamente con la prestación de servicios profesionales y además transformarse en una sociedad de personas y realizar si gusta el proceso extraordinario y único o el proceso ordinario que se abre el uno de enero y se cierra el treinta y uno de marzo todos los años con respecto a los servicios realizados en una clínica dental estarán grabados con IVA los servicios odontológicos ambulatorios hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veintidós no están grabados con IVA y a contar del uno de enero del dos mil veintitrés van a estar exentos de IVA como vimos en una de las primeras láminas hay una nueva exención que está contenida en el número veinte le trae del artículo doce de la ley de IVA y que fue modificado con la entrada en vigencia de la ley veintiún mil cuatrocientos veinte por lo tanto al entenderse como servicios ambulatorios quedan exentos de IVA a contar del próximo año y si no me equivoco este es el último ejemplo las asesorías relacionadas con la actividad forestal estarán grabadas con IVA una asesoría forestal hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veintidós no está grabada con IVA y a contar del uno de enero del dos mil veintitrés queda afecto a IVA con la modificación al artículo dos de la ley de IVA que define el concepto de servicio se elimina la referencia a los números tres y cuatro del artículo veinte de la ley por lo tanto la actividad de asesoría se encontrará afecta a IVA aquí salvo que contribuyente se transforme en una sociedad de profesionales cumpliendo los requisitos que ya hemos mencionado en varias ocasiones acogiéndose al procedimiento extraordinario y único o al proceso ordinario que se abre todos los años muchas gracias por la atención prestada eh no sé cómo vamos con el tema de las preguntas para ir sacándole rendimiento al tiempo que nos queda muchas gracias gracias Pedro vamos súper bien tenemos muchísimas preguntas hemos tenido más de doscientos treinta conectados en este minuto estamos en doscientos veintidós tenemos más de veintiséis preguntas y aparte las que han llegado al al chat así que no sé si parte ahora Manuel o o vamos con consulta inmediatamente tú nos dices eh Carolina eh yo también tomé nota de las consultas que aparecieron en el chat aparte de las que ya teníamos de estudiantes y a mí me parece que hay algunas consultas que son muy importantes de resolver hoy día y que no las dejemos pendientes para otro día hay otras que por la cantidad que han llegado vamos a tener que dejarlas pendientes para dar una respuesta posterior pero yo voy a hacerle las preguntas a Pedro para que Pedro pueda contestar respecto de 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 estas consultas que han llegado así que eh Pedro te voy a hacer las siguientes consultas que han enviado algunos de los asistentes eh por ejemplo hay una que hace eh Manuel Borges eh la voy a dar en en un orden en desordenada no no vayan a pensar que la hizo alguien después una anterior no va a salir no lo que pasa es que está muy relacionada con los últimos temas que estaba eh abordando Pedro dice Manuel señala que se entiende por servicio profesional profesiones universitarias o cualquier tipo de profesión o solo algunas definidas y complementa a esta pregunta diciendo me refiero que si puede haber una sociedad de profesionales integrada por actores o bailarines que trabajen en la producción de eventos es súper buena súper buena la pregunta eh ya ha sido bastante frecuente lo que nosotros nos ha tocado recibir acá en en la subdirección eh cuando se habla de eh de profesionales profesionales en este caso eh lo decimos en el amplio sentido de la palabra en donde quien desempeña eh el arte oficio o o profesión tenga la certificación de un título ya esto quiere decir que puede ser una 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 actividad profesional con un título universitario o con un título no universitario podría ser un título técnico por ejemplo ¿Ya? Ahora para un una respuesta más eh más apropiada eh invitaría a a quien tiene la consulta a que la pueda canalizar a través de nuestro sitio ministro eh en donde está la consulta eh eh en donde está la consulta y seafood de interpretación de norma porque yo le podría decir a priori que si son actores y bailarines con un título eh emanado por una organización reconocida por el estado una organización académica reconocida por el estado eh cumplirían con el requisito Pero de momento yo carezco de antecedentes como para validar aquello. Por lo tanto, si en principio cualquier grupo de profesionales afines podrían solicitar la inscripción como una sociedad de profesionales, cumpliendo los requisitos que hemos detallado durante el transcurso de la presentación. El requisito de la actividad sí tiene que entenderse que es una actividad que está contemplada en el cuarenta y dos número dos de la ley de impuesto a la renta y esto quiere decir en palabras bien sencillas que son actividades en donde predomina ya sea el esfuerzo físico o intelectual por sobre el capital invertido para desarrollar la actividad. Ese es el gran espíritu que sustenta la prestación de un servicio personal y que las sociedades de profesionales no hacen una cosa distinta que mancomunar el esfuerzo de distintos individuos. Pero en ese contexto es lo que dice el cuarenta y dos número dos de la ley de impuesto a la renta. Pedro, me voy a aprovechar de mi rol de moderadora para consultar nuestro sector, efectivamente un sector que tiene muchos estudios, es un sector altamente especializado, pero en algunos casos también muy autodidacta. Nuestro sector se caracteriza por una expertise también que no necesariamente la dictan las universidades tradicionales, a veces educación informal, a veces la propia práctica son saberes que se traspasan de generación en generación, por lo tanto la sociedad profesional se entiende que es de personas que tuvieron un paso por la universidad, un instituto profesional. ¿Qué pasa si no tenemos esos títulos dentro de nuestro sector? ¿Hay otra forma de certificarlo? Al día de hoy, la norma y los pronunciamientos han apuntado en esa dirección, pero por eso al iniciar el desarrollo de la respuesta, invité a quien tiene la duda a que la pueda canalizar en busca de un pronunciamiento formal, porque como bien dices, no todo el conocimiento es adquirido por vías formales. Existe, existe sin duda el talento, existen los autodidacta, existen los genios, por lo tanto hay que hacer las consultas y ver finalmente cómo se interpreta para cada una de las actividades el concepto de sociedades profesionales. Al día de hoy, estamos recién, si somos sinceros todavía la ley ni siquiera entra en vigencia, la ley fue publicada y sabemos que en específico este apartado entra en vigencia la próxima semana. Se establece un plazo de seis meses que va a ser un plazo de marcha blanca en donde sin duda van a ir ocurriendo interpretaciones para actividades como esta u otra, en donde, claro, como dices tú, no todos han pasado por una academia, por una universidad, en el buen sentido de la palabra, que puedan validar con un título profesional. Pero sería súper irresponsable de mi parte decir al día de hoy un sí drástico o un no drástico, porque esto todavía está en desarrollo. Pedro, hay algunas preguntas que tienen factores en común y me he dado la libertad de agruparlas, entre ellas algunos presentes como Sergio Hazard y Cherezade Perdomo abordaron el tema relacionado a la educación. Entonces las preguntas son las siguientes, dice la actividad educativa, por ejemplo, venta de cursos, entrenamientos, coaching, talleres, clases, estarán exentas de IVA con la entrada en vigencia de la ley 21.420? Y otra pregunta relacionada indica, ¿qué pasa con los establecimientos de educación musical? Si la figura es una SPA, ¿hay algún código especial para no ser afecta o hay que modificar la figura alimitada y con un socio? Parto contestando la segunda pregunta, sí, cuando es una SPA y se quiere utilizar el beneficio de la exención, hay que hacer un cambio de ropaje jurídico, hay que hacer una transformación y buscar aliarse con un socio y definirse como una sociedad de personas, ya no una sociedad de accionistas. Y en ese sentido podrían quedar exentos. Ahora, cuando nosotros hablamos de, y ahora contestando a la primera pregunta, cuando hablamos de exenciones, tenemos dos tipos de exenciones que no cambian, las del artículo 12 y las del 13. Las del 13 tienen que ver con quién es el prestador y las del 12 con cuál es la actividad que se está desarrollando. Cuando hablamos de educación, hay que entender que la exención es para la actividad de educación y también en algunos casos para las universidades del Estado, por ejemplo, está también la exención hacia el prestador. Pero en específico a las actividades de educación o capacitación es a los prestadores, por lo tanto, cuando escuché que una de las actividades era como la venta de cursos, ahí a priori me hace ruido que si es el que está vendiendo el curso va a ser el mismo que está prestando el curso, porque finalmente la exención está para quien está realizando estas labores de capacitación. Y a veces ese es el espíritu de esta exención. También cumpliendo requisitos. Hay otra duda respecto también de la de esta conformación de sociedades de profesionales. Álvaro Lifshitz plantea un par de dudas respecto a lo siguiente. Dice, como una sociedad de profesionales, de actores, ¿puedo vender una obra de teatro? ¿Puedo contratar un iluminador, un sonidista que no sean de la sociedad? Sí, un contribuyente que no es de IVA, por ejemplo, como yo, que no soy un contribuyente de IVA, yo podría contratar a profesionales para que presten servicios independiente que yo no vaya a hacer el uso del IVA. Ahora, contestando en específico la pregunta, si logramos tener una sociedad de profesionales que está constituida por actores y hacen uso de este beneficio de la exención, ellos quedan exentos de IVA por la actividad que desarrollan, pero cualquier otro costo que ellos tengan que asumir por cosas que no pueden desarrollar ellos, va a estar grabado con IVA y van a tener que ellos comprar ese producto o servicio un tercero y no hacen uso del crédito, a diferencia de los contribuyentes de IVA que finalmente hacen uso de ese crédito, además que le endosan el pago del IVA en su totalidad o parcialmente jugando con los precios al comprador. No sé si con eso contesto la pregunta, si es que la entendí de manera correcta. Acá hay preguntas que son complementarias del mismo asistente, pregunta, dice, si vendo una función en el extranjero, o si vendo una función en colegio, o si vendo una función en una temporada de teatro o festivales, ¿pagaré IVA? Otro asistente hace una consulta similar en el sentido de los servicios prestados en el extranjero, funciones que puedan dar en el extranjero, servicios que se prestan fuera del territorio del país. Dice, ¿cómo operará en caso de servicios prestados en el extranjero? Es decir, ¿exportación de servicios? Claro, cuando tenemos ese tipo de situaciones ya no estamos hablando de un hecho básico de servicio, hecho básico grabado de servicio. No cumplimos el cuarto requisito que es el tema de la territorialidad. Podríamos estar hablando quizás de un hecho especial. Ahora, aquí hay que hacer ciertas distinciones desde el punto de vista conceptual. Y cuando un contribuyente exporta un servicio, por ejemplo, quien exporta un servicio de traducción, por ejemplo, quien está comprando el servicio de un extranjero, no es contribuyente nacional, o en el caso de una obra de teatro, habría que estudiar primero si vamos a estar frente a un hecho especial. Y en segundo lugar, si estamos frente a un hecho especial, ya no estaríamos hablando de un IVA propiamente tal, sino que podríamos estar hablando de un impuesto adicional. Pero para este tipo de situaciones que son un poquito más específicas, yo reitero la invitación que si el contribuyente tiene la duda de su situación particular, lo invitamos a que canalice formalmente a través de la página de impuestos internos, detallando su modelo de negocio, para darle una respuesta, en primer lugar, formal, y una respuesta ajustada a su realidad. Porque desde el punto de vista tributario, existen muchas aristas. Por lo tanto, en estas instancias, resulta en algunos casos complejo el poder dar respuestas que dejen a todos satisfechos. Por lo mismo, porque hay demasiada casuística en la legislación tributaria, y decir un sí o un no de manera tajante, resulta ser súper irresponsable, y nos puede llevar a tomar malas decisiones. Así que, reitero la invitación que a través de nuestro sitio, en el apartado de consulta e interpretación de la norma, canalicen las dudas que tengan, que sean específicas a su modelo de negocio, y en lo posible, aportando la mayor cantidad de detalles que a nosotros nos puedan permitir dar la respuesta más ajustada a su propia realidad. Hay un par de preguntas en cuanto a lo que es la operatividad ya de la aplicación del IVA en los servicios. Hay una consulta que señala una preocupación. Dice, ¿cuánto será el total que me descontarán ahora con el IVA en cada una de mis bolestas? Y otra relacionada es, ¿quién paga el IVA? ¿Es el que me compra? ¿O es la misma persona que está vendiendo el servicio? Esas preguntas han llegado, son bastante importantes. Con respecto a esa pregunta, aquí hay que conceptualmente hacer una distinción entre un contribuyente de primera y de segunda categoría. Los contribuyentes de segunda categoría, como son los emisores de boletas de honorario, ellos sufren un impuesto de retención, que todos los años, desde el 2018, si no me equivoco, ha venido subiendo el porcentaje y que va a llegar el 2027 al 17%, si no me equivoco. Eso es un impuesto de retención, en donde quién es el ente pagador retiene una parte del monto a pagar al prestador de servicio. Para los contribuyentes de primera categoría, afectos a IVA que emiten, ya sean facturas electrónicas o boletas de ventas y servicios electrónicas, hay un impuesto que es de recargo, y ese es el IVA, en donde por sobre el precio que establecen se hace el recargo del 19% en la operación. Ahora, esto es desde el punto de vista teórico, sabemos que los precios se van ajustando de acuerdo a las necesidades y ya será decisión de cada uno de los prestadores de servicios que queden afectos a IVA el buscar la fórmula que les sea más conveniente desde el punto de vista del volumen de las ventas y que les permita tener los márgenes de utilidad necesarios el establecer cuánto le van a hacer el recargo finalmente al comprador, pero en términos generales, dando respuesta a la consulta, el IVA es un impuesto de recargo en donde por el monto que se establece por la venta de un servicio se le añade el 19%, multiplicando bastante fácil por 1.19 el monto que yo establecí de venta y ahí va a quedar libre hacia adelante el monto de IVA. Bueno, a nombre de Pedro, de Marianela y el mío, como funcionarios del servicio, estamos muy agradecidos y contentos de poder ayudarles a ustedes en esta etapa bastante importante y antes de terminar, me gustaría, lamentablemente no alcanzamos a atender todas las preguntas, ya se determinó cuáles son los canales para poder hacernos llegar estas consultas, pero hay una que sí es importante que quizás Pedro pueda profundizar como la última de esta jornada y señala, dice, buenas tardes, Marcela Villegas, dice, buenas tardes, por favor, pueden reiterar los plazos para los casos de reorganizaciones, así que es muy importante esto, que quizás Pedro nos pueda ayudar con la presentación que entregó, se habla de algunos plazos que para el tema de las reorganizaciones de las sociedades de profesionales en particular. Acá tenemos un plazo que es hasta el momento único y extraordinario, que parte el 1 de enero, la próxima semana, y termina el día 30 de junio. Ese procedimiento extraordinario va a permitir que los contribuyentes que dentro de ese intervalo sean sociedades de personas puedan, vía declaración jurada, sin apuntar mayores antecedentes, el quedar en este registro extraordinario de sociedades profesionales. Quienes ya se les pase este plazo del 30 de junio podrían reorganizarse en vísperas del próximo año y entre el 1 y el 31 de marzo, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de todos los años, hay un periodo que es un procedimiento ordinario en donde cualquier contribuyente que esté como sociedad de personas pueda hacer la solicitud para convertirse en una sociedad de profesionales y decidir tributar ya sea en segunda categoría, que es la fórmula por defecto, o quedarse tributando bajo las reglas de primera categoría. Muchas gracias, Pedro. Yo tengo una consulta que tengo que hacerles. Hay algunos códigos que no se detallan en la página si cambian o no. Por ejemplo, el código 90009, que es otras actividades creativas, artísticas y de entretenimiento. Súper, súper utilizado en cultura ese código. Este código en la página no logramos ver si va a estar afecto o no desde el 1 de enero. Es el 9000009. Y nos preocupa porque efectivamente es uno de los códigos más utilizados, por ejemplo, por bandas, por artistas de artes escénicas que nuevamente son muy afectados. Así es que, por otra parte, además ahí sí nos pueden responder eso, si ese código va a cambiar o no. Ese código hoy día tiene G como asociado, es decir, dependiendo de la naturaleza. Depende, claro. Bueno, yo tengo en poder un listado de cómo quedarían los códigos, pero el que me mencionas no aparece. No aparece. De ese listado. Podríamos hacer las indagatorias y dar una respuesta para que también ustedes hagan la bajada de información, pero de momento no te podría indicar ni lo uno ni lo otro. Ok, mira, nosotros vamos a preocuparnos ahora. Yo le pido a todos aquellos que siguen conectados, escríbanos directamente al correo economía.creativa arroba cultura.gob.cl Desde allí nosotros, como secretaría, nos vamos a ocupar de mandar estas consultas ordenadas al servicio de impuestos internos para que nos respondan cada una de ellas. Creo que va a ser más fácil para que nosotros podamos hacer seguimiento si efectivamente se respondió o no a que ustedes vayan directo a la página. También se puede hacer y si cada uno lo quiere hacer, súper bien, pero les ofrecemos eso a modo de canalizar de mejor forma las inquietudes. Por otra parte, vamos a seguir trabajando con impuestos internos porque nos importa mucho poder tener espacios de nuevas charlas, de hacer quizás momentos más sectoriales. Hay cosas que le preocupan mucho al mundo editorial, ahí Vivian, la BIM, vi tus consultas. Necesitamos mucho ejemplo muy de nuestro sector. Entonces, en eso vamos a seguir trabajando sin duda en estas semanas, en estos días, en ello. Así que les pido, por favor, nos escriban ahí, nos vamos a hacer cargo de enviar todas esas consultas. Agradecemos, hay mucha, mucha pregunta. la mayoría de nuestros códigos o los que más usamos están en la letra G. La mayoría de códigos que van a estar afectos hoy día también ya estaban afectos, pero hay ciertos códigos que son los que nos preocupan, como por ejemplo este 900.0009 y así otros. Los vamos a indicar, hemos levantado minutos, ahí quiero que quienes nos escuchan sepan que esto no es algo que no es una preocupación número uno hoy día de nuestras autoridades. O sea, eso como que quede bien claro, están en eso y vamos a seguir trabajando para entregar las mejores herramientas posibles y entregar toda la información. Los colegas de Impuestos Internos les agradezco profundamente su especialidad, no es el sector cultural, atienden a todos los sectores productivos de Chile, por lo tanto, por lo mismo agradecemos que hayan podido también tomarse el tiempo esta semana con la urgencia que teníamos, pero también como Ministerio vamos a tomar las medidas para hacer las bajadas lo más específicas posibles para atender las necesidades del sector. Buenísimo y tengo que decir algo que me piden acá, un momento, un segundo, no sé qué más tenía que decir, ah, por favor, no, que cuando terminemos ya apaguemos las cámaras, eso me pide el equipo de producción, los panelistas apaguen su cámara y su sonido cuando nos retiremos. A mí me gustaría que hoy el pase en puesto interno si quiere decir algo más antes del cierre, por favor. Antes de despedirnos, a mí me gustaría dejarlos siempre invitados a que utilicen los medios que nosotros institucionalmente tenemos dispuestos para facilitarles el cumplimiento tributario, ya sea la página web, la mesa de ayuda y por sobre todo en específico ahora para el tema del IVA los servicios, el servicio tiene actualmente una página dedicada con folletería de muy buena calidad poniendo varios ejemplos para que revisen ese material que sin duda se va a ir robusteciendo con el tiempo pero en definitiva eso, visiten nuestro sitio, vayan a las preguntas frecuentes y utilicen el material que hemos puesto a disposición para facilitarles el cumplimiento tributario. Muchas gracias. Sí, gracias Pedro. Reforzar lo que lo que comenta creo que es muy importante las casuísticas se van a ir dando también una vez que la entrada en vigencia ya esté funcionando entonces esto igual va a significar que nos vamos a ir nutriendo en la medida que esto vaya implementándose así que no duden de que esta información que está disponible en el portal del IVA los servicios en nuestra página web también se va a ir enriqueciendo en la medida que los primeros días ciertos del próximo año ya vayan pasando. De verdad nosotros igual le agradecemos la presencia a todos para nosotros es súper importante poder orientar es parte de nuestro rol y no me queda más que también darle las gracias como les digo a Carolina al equipo que nos contactó porque también nos ayuda a reforzar nuestro rol y bueno a la puerta del 2023 solo desear que para todos sea un súper buen año y que partamos igual con todo el pie derecho así que gracias de parte también de nuestra institución de servicios de impuestos internos a todos los que están presentes y a quienes coordinaron esta actividad Muchas gracias Marianela y bueno desde el Ministerio de la Escultura las Artes y el Patrimonio y especialmente desde el equipo de la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa les mandamos un gran saludo un abrazo mucha energía vamos a estar ocupándonos de trabajar de darlo todo para que nos vaya bien ustedes saben estamos con la camiseta muy puesta por nuestros colegas nuestros compañeros así que esperamos que nos vaya bien un abrazo a todos muchas gracias 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 gracias